compartirá con sus dos hijos. También habló de la manera en cómo el fallecido actor incluyó en su testamento a su hijo Leonardo. En una entrevista explosiva, Palazzo lo revela su indignación y sugiere a todas las partes involucradas dejar de lado los rencores y aceptar el reparto establecido en el testamento. Aunque si Sandra Valle no está dispuesta a ceder y decide proceder con la impugnación, argumentó que está en su derecho. Pero eso no es todo. Hay un giro inesperado en la historia, pues Palazuelos confirma que el acta de matrimonio entre Sandra y Andrés sigue vigente, lo que deja la puerta abierta a más sorpresas y posibles reclamaciones. Y mientras tanto, el mensaje directo y contundente de Parazuelos para la viuda Margarita Portillo deja a todos con la boca abierta. No cabe duda que la tensión y los secretos se desatan en este drama familiar. ¿Quién se quedará con la fortuna de Andrés García? ¿Prevalecerá la paz o estallará una guerra sin tregua en busca de la herencia? Solo el tiempo dirá, pero una cosa es segura. Este escándalo no ha hecho más que comenzar. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo celebró Carlos Rivera su primer Día del Padre. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.